Mi amor sincero te doy Te quiero con todo el alma Y mientras tenga tu amor Nada más puede hacer falta He de adorar para siempre Al saber que te quiero Sin tu querer yo me muero Nunca te vayas de mi Pues ha nacido un cariño Tan grande dentro de mi alma Y sé que nunca se acaba Lo que yo siento por ti Tú eres lo que yo deseo Lo que ilumina mi vida La inspiración más querida La causa de mi existir Esa piel me sé Amor Este cariño que te entrego Es sincero Pues ha nacido un cariño Tan grande dentro de mi alma Tan grande dentro de mi alma La inspiración más querida La causa de mi existir La inspiración más querida La causa de mi existir La inspiración más querida La inspiración más querida La inspiración más querida La inspiración más querida La inspiración más querida